Buena gente de YouTube, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver, si me conocen, no estoy en mi casa, no estoy en mi setup de siempre. Nada, por fin de año me voy de vacaciones a las toninas. ¿A qué ustedes qué les importa? Y estoy en la casa de mi hermano, estoy en la habitación de mi hermano. Y son las 4 y 13 de la mañana, bastante tarde. Mañana nos vamos tempranito, entonces dijimos, bueno, seguimos de largo. Así que nada, les estoy dando este video un poquito tarde. Así que si le dan un like y se suscriben, se los agradecería un montón. Bueno, si ustedes están atentos a los videos del canal, hace poquito les comenté sobre el launch pool que sacó Binance. El token NFT, que prácticamente Binance regala dinero. Prácticamente Binance lanza un token dentro de su exchange, vos pones una cantidad de dinero y ellos te van dropeando tokens. Obviamente, si pones más dinero, te dan más tokens. Si pones menos dinero, menos tokens. Pero vos podés comprar tokens y stackearlos, que valen 1 a 1 con el dólar. Entonces, el riesgo es prácticamente cero. No digo cero, porque siempre tenés riesgo en cualquier inversión. Hasta comprando un bono yankee estadounidense, que es la inversión que todo el mundo considera libre de riesgo, también tenés riesgo. Entonces, gané 25 dólares, como ven en el título, de manera, por así decirlo, gratuita. De manera gratis que me lo regalaron. Así que les voy a mostrar todo lo que hice, por si no vieron el video, cómo pueden hacerlo y aprovechar estas oportunidades. Claramente, para aprovechar estas próximas oportunidades de launch pool, launch pad, ofertas que salgan, tenés que tener una cuenta en Binance. Abajo te voy a dejar link, que te van a regalar 50 dólares en comisiones, además de darme una mano a mí. Y si te registrás con mi link, que estamos trabajando con Binance, te van a dar 200 códigos. Me dieron 200 códigos para 200 personas diferentes, que si te convertís en trader, si compras algún tipo de cripto, Bitcoin, Ethereum, BNB, Polkout, la que vos quieras, te van a regalar 10 dólares, que vos podés retirarlos. Son retirables. Puedes comprar la cripto, agar esos 10 dólares, cambiar los pesos, retirarlo a tu mercado, puedes comprarte si querés lo que vos quieras. Caramelo, con 10 mil pesos te podés comprar varias cosas, pero bueno, los podés retirar. Bueno, después de que ya les conté esto, les voy a mostrar cómo es lo que hice, cómo gané estos 25 dólares. Y yo no tuve ningún tipo de beneficio por ser creador de contenido de Binance, ni nada por el estilo. Es una campaña que salió, a mí me gustó. Dije, bueno, vamos a probar. Y de paso hago un video, porque después mucha gente me comenta, no me contaste cómo hacerlo, yo también quería ganar. Muy sencillo, les voy a mostrar todo. Ustedes podían hacer lo mismo que yo hice, y de hecho les hice un video. Buscamos el token que fue NFP. Si algún momento, capaz, al momento me confundí, dije NFT, pero no, nada que ver. Y acá tenemos el token. Si lo ponemos en velas diarias, salió hace 3 días, bueno, salió a 0.020, y se disparó. De hecho, estos tokens, como pueden ver, se disparan y mucho. Tienen un crecimiento gigante. Como pueden ver, esto es una locura, es un crecimiento de un porcentaje increíble. Como pueden ver, yo no pude vender en el momento exacto, allá arriba de 1.88, pero vendió en un buen momento. No vendía apenas salió el token, porque estaba con mil cosas y demás. Como pueden ver, salió hace 3 días y cayó, pero subió y se mantuvo bastante. Como si podemos ver a gráfico de 4 horas, yo habré vendido en esta vela, más o menos, en esta o en esta vela, me acuerdo que había vendido 1.10. De hecho, acá creo que seguramente lo puedo buscar y lo puedo ver. Yo les voy a mostrar. Bueno, acá tengo una orden abierta de Bitcoin. Pero esto es muy sencillo y cualquiera de ustedes lo pueda hacer. Bueno, acá lo pueden ver muy sencillo. Vamos a historial de órdenes de la última semana. Nada, compré algo de Bitcoin. Como pueden ver, 292 UST a 42.800. Pero acá está interesante. NFP, UST, vender. Lo vendí a un precio promedio de 1.13 y vendí 22 tokens. Más o menos alrededor de, bueno, 25 dólares. Fue lo que obtuve. Estaba mirando ya porque se suele tener la cámara en mi otro setup. Y acá, lo que pueden ver por acá es que yo compré TUSD, que es una moneda que equivale a un dólar. Yo había comprado 1.500, después lo vendí de más y me quedó 2 dólares menos. Así que ponen más o menos entre comprar, vender el otro token habré sacado una rentabilidad de 22, 23 dólares. Más o menos. Más o menos. 22, 21 dólares. Arriba de 20 dólares. ¿Y qué es lo que hicimos? Bueno, muy muy sencillo. Vamos a ir por acá. Vamos a ir a Launchpad y Launchput. Los Launchpad son mucho mejores que los Launchput. Pueden ganar mucho, mucho dinero. Pero bueno, sé bastante que no sale uno. Y como pueden ver, ahora, bueno, yo estoy bastante... En este video se van a entrar ustedes porque están haciendo un Launchpad, Launchpool ahora mismo. Voy a comprar los tokens. Yo, nada, con todo esto... Bueno, salió hace un día igual. No salió hace mucho. Ustedes lo van a ver. Mismo mañana voy a intentar publicárselos. He sacado otro Launchpool. En Argentina hay un montón de noticias. No estoy tanto a tanto del mundo cripto. Pero vos podés comprar FUSD, TUSD o BNB y stackearlo. Y stackeándolo te van a ir dando tokens. Te van a ir como regalando tokens. Que cuando salga token, pum, los vendés. Muy, muy sencillo. Y como pueden ver, yo, acá está el de Arkham. Que este es el de Arkham, es el Launchpad, que fue muy, muy bueno. Pero si vamos al sector Launchpool, vamos a poder ver más. Vamos a encontrar el anterior. El anterior que fue el de Launchpad, el de NFP. NFP, podemos ver acá, que yo hice con TUSD. Entonces, te van dando tokens. Vos vas recibiendo esos tokens. Y después, después de esa semana, el token se lista, entras y los vendés. Y no corres ningún tipo de riesgo. Mira, ahora te lo vamos a mostrar. Lo vamos a hacer juntos, porque justo está uno ahora mismo. Lo primero que tenemos que hacer es comprar uno de los dos tokens que equivale a un dólar. También podés comprar BNB. Y si tenés BNB, mejor. Los pones ahí y ya está. Pero cuando sucede esto, BNB suele subir bastante. De hecho, con NFP sucedió lo mismo. Si vos no querés correr ese riesgo de la volatilidad que tiene el activo, la volatilidad que tiene BNB, podés comprar uno de los dos tokens estables que ponen. Puedes comprar BNB, te puede salir bien, puede BNB subir más y hasta ganar más dinero, pero también puede bajar y que pierdas más dinero que el que ganas con el Launchpool. Entonces, lo más seguro, por así decirlo, es comprar uno de estos. Así que vamos a comprar TUSD que nosotros ya compramos. Ahí con salida de la orden, tengo 3.255. Voy a comprar 1.500 ahora, porque apenas termine este video les voy a grabar un video en específico sobre el Launchpool, este que está sacando Binance. Seguramente se los deje con menos tiempo, pero bueno. Vamos a comprar estos TUSD. El tema cuando pasa esto que hay bastante demanda y capaz se mueve un poco, así que tengan cuidado con eso. De los 1.500 me va a quedar 1.499, pero me sale rentable. Como pueden ver, le saco 20 dólares aproximadamente. Así que compramos esto. Ya tenemos la orden, ya se hizo Tuki, lo ven por ahí. Y ahora tenemos que ir al Launchpool. Venimos por acá, vamos a Mars, vamos al Launchpool. Muy, muy, muy fácil, muy, muy sencillo. Y vamos a buscar el token. Ahora que estamos acá, vamos a TUSD, que es el token que compramos. También puede comprar FDUSD o BNB. Y ponemos Stake. Lo vamos a dejar stackeado. Claramente, cuanto más tiempo lo dejan, mejor. Si vos no es lo mismo que dejes 1.000 dólares durante un día, que dejes 1.000 dólares durante 7 días, porque vas recibiendo tokens cada hora. Entonces, vamos a stackearlo. Yo lo voy a dejar después de 5 horas y 15, 10 y 16 horas todavía quedan. Es bastante, así que no nos vamos a quejar. Pero bueno, ustedes tienen que también estar atentos. Yo les traigo estas oportunidades, capaz no lo más antes posible, pero nada, para que ustedes puedan aprovechar al máximo estas oportunidades. Yo lo voy a intentar grabar ahora el tutorial de cómo hacerlo y voy a subirlo mañana. Van a tener, mañana pasaron, les van a quedar 5 días, 4 días y tardo mucho. Pero bueno, igual van a conseguir unos tokens, pero para que estén ustedes más atentos también a estar en estas zonas. Bueno, aquí estamos acá, ponemos perfecto, lo hacemos, le hacemos el stake. Ah, no, ya lo puse. Bueno, ponen el stake, ponen max, stake y ya lo tienen. Y después, ustedes van a ir reclamando los tokens, A, I, IA, pero al revés. Y van a estar recibiendo los tokens. Obviamente tienen un máximo de recompensas por hora, pero bueno, tienen que poner demasiado dinero para llegar a ese máximo. Y vamos a ir recibiendo tokens. Claramente, después les voy a hacer un video, no sé si un video para YouTube, pero capaz un video corto de las recompensas que salgo en este launch pool, que es algo muy, muy interesante. Bueno gente, esto fue lo que fue el video, en el medio les mostré cómo hacerlo. Es muy sencillo, vos vas a ir recibiendo tokens, te los van a mandar a tu billetera spot y después cuando el token salga al mercado, apenas subes, lo vendés. Yo tardé un par de horas más y lo vendía a un precio más barato por eso, pero igual me saqué una rentabilidad de 25 dólares de la galera de arriba, porque literalmente es que es así. Si vos lo haces en el momento que sale el token, probablemente le saques más rentabilidad, de hecho lo puedes vender a 1,6, yo lo vendí en 1,1 y en vez de sacarle 25 dólares capaz le sacas 35 o 40 dólares, también depende mucho del dinero que pongas, pero bueno, les voy a traer después un video sobre cómo las rentabilidades que me dan los launch pools, seguramente en videos más cortos, para que ustedes puedan verlo en manera short y demás, pero nada, les sería mucho si te das un like, si te suscribís al canal y nos vemos en un próximo video. Adiós.